Sí, me gusta comer pollo, brasa. Y de tus pollos en general, ¿cuál es tu pollo favorito? Creo que los pollos copacabana, yo soy de La Paz, así que... O sea, solamente me gusta el pollo de mi mamá, no sé por qué. Soy más frecuente en el Sakura con K. No, nunca he probado Sakura. Creo que una vez comí el Kiki y pollos gris, pero hace 50 años. Yo creo que me va a gustar más el Sakura con K. Escuché que el que sabe de pollo come Sakura con C, pero no sé si será verdad. Ya se huele rico, ya. No sé cuál de los será, pero vamos a ver. O sea, a ver no, no voy a ver, pero vamos a probar. Creo que sé cuál es este, pero no voy a decir nada todavía. Parece hecho en casa, se parece a mi madre. Está riquísimo igual. Este tiene un sabor como que normal, se podría decir. Creo que lo estoy haciendo dar vueltas. Creo que ya tengo mi favorito. Dos, tres. Está rico, pero creo que yo le hubiera puesto una pizca de sal un poquito más. Este me gustó más. Creo que tenía un poco más de sazón, un poco más de condimentos. Este está como más saladito. Está rico, no está seco, está jugosito. Si tuvieras que elegir uno. Este. El segundo. Este es el top. Entonces me gustó más este. Este de acá. No sé cuál sea, pero me gustó más esta. El Sakura con C. Yo creo que es este. Ah, Sakura con C. ¿Verdad? Sí. Es verdad. Confirmado. Este es B. Yo creo que Sakura con C. ¿Qué es? Sakura con C. Sakura con C. Ah, entonces. Por todo lo que dijeron, creo que este es Sakura con C. Tu pollo favorito era Sakura con C. Ala, mía. Sakura con C. Con K. ¿No lo cambiaron de plato, seguro? No. Este de aquí, el primero, es Sakura con K. Porque lo conozco el sabor. Este es Sakura con C. B. Es Sakura con C. O sea, que te gustó más el Sakura con... Con C. Ha habido un cambio en Juan Pablo hoy. Me contaron de que con la tarjeta Presto... Todos tus deliveries por pedidos ya son gratis. Así que, ve hacia su pollito. Presto te banca.